La noticia de un supuesto grupo de empresarios que busca suprimir el desarrollo que el partido político que representa Andrés Manuel López Obrador, el movimiento Regeneración Nacional, consolidó ha provocado revuelo entre la opinión pública. El asunto surgió a raíz de la publicación de la columna Las Sobremes en el periódico El Financiero, donde su autora, Lourdes Mendoza, hizo público que ocho grandes empresarios se muestran a favor de disminuir el mandato político que el partido tiene en la mayoría del país. Según Mendoza, estos empresarios pertenecen al norte del país y se han reunido en diversas ocasiones para debatir la estrategia que llevarán a cabo para obtener su objetivo. En la columna se detalla que cada uno de estos aportará 20 millones de dólares para dar inicio a la labor, lo cual supondría que 160 millones de dólares estarían tras este plan. Canasta contra Morena, ¿qué empresarios están operando vs el partido en el poder? La periodista señaló que durante las elecciones, el partido representa un gran opositor, incluso, lo han llegado a llamar la resistencia. La periodista señaló que durante las elecciones, estos sujetos apoyaron a Meade, sin embargo, tras las bajas encuestas decidieron voltear la flecha por Anaya pues, según argumenta, estos dos partidos son los únicos donde prevalecía la impunidad. La estrategia era caerse cada uno de ellos con una lanita para hacerlo conducente y llevar la elección a solo dos, a ML o VES. Anaya, poniendo a pelear uno a uno al antipejismo VES. El pejismo, el pero fue que nunca lograron convencer a EPN de dejar de odiar a Anaya. El dinero que se junte financiará una campaña política y mediática a favor de Partido Acción Nacional, pues tras las declaraciones en el juicio de El Chapó y en los informes del actual presidente, la imagen del Partido Revolucionario Institucional quedó susceptible por la administración de Enrique Peña Nieto. Destacó que las supuestas reuniones continúan llevándose a cabo y que última sucedió en la casa del dueño de la empresa Hidrosina, ubicada en el fraccionamiento Rancho San Francisco. Obvio, el motivo oficial de dicho aquelarre, ah no, convivio, fue el desabasto de combustible. Si no me creen de la reunión, pregúntele a los vecinos quienes se sorprendieron por la cantidad de coches blindados y escoltas. Con información de El Financiero y Revolución 3,0 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!